Bueno, 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 bueno. A ver, por lo que estamos hoy aquí, el cumpleaños número 100 de nuestro queridísimo padre que ha vivido muchísimo. Y estamos aquí todos, papá, porque te queremos mucho, porque somos una gran familia. ¿Quién es el cumpleaños? Es tuyo, papá. El cumpleaños es tuyo. Pero que conste que estamos aquí no por los 200 millones que tienes en el banco. No, estamos porque te queremos muchísimo. Y vamos a hacer un brindis por la salud de nuestro querido padre. A ver, un brindis por la salud, salud, papá. A ver, papi, yo te voy a ayudar. Sí, sí, ayúdalo, ayúdalo. A ver, papá, papá. Mira, 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 mira. A ver, papá, ayúdalo. A ver, papá, ayúdalo. A ver, papá, ayúdalo. A ver, papá, ayúdalo. ¡Tenemos que el año, papá! ¿Estás bien, papá? A ver, mira para arriba. ¿Estás bien? Estoy bien. Se acude, se acude. Bueno, bueno, bueno. Yo quiero también decir unas palabras por el cumpleaños de papá. Ay, nací, nací, díaz. Papá tan lindo que estás cumpliendo. Ay, 100 añitos, papá. ¿Quién eres tú? Tu hija. Pero son 100 años, ¿eh? Que se dice muy fácil, pero son una pila de años. ¿Quién es el cumpleaños? ¡Tuyo! Y yo todavía me acuerdo, papá. No sé si se acuerdan del primer día que le dio su derrame cerebral. Sí. Uy, sí. Yo recuerdo que en ese momento dijimos, ya se fue. Todos lo pensamos, sí. Pero no, ahí sigues. Por mucho tiempo más, por lo que veo, sigues. ¿Y sabes qué, papá? Es que nosotros estamos contentos de que siga porque ¿quién hubiese querido que se muriera su padre? ¡Me hice caca! Después te limpio, papá. ¿Qué te digo? Después. Porque me hice caca. Después te limpio. Sí. Lo que decía. ¿Quién habría querido que su padre se muriera con tan solo 70 años, eh? Nadie, nadie se habría querido eso. Pero yo, papá, ¿tú estás bien? ¡Hieja puta! Papá. Papá, ¿tú estás bien? ¿Te sientes bien? Mira a ver, voy a hacer por la caca. Mira a ver. Yo voy a... No, es la tráquea. Él tiene la tráquea. La tráquea. La tráquea, mira. ¡Abríétalo! Mira, papá. ¡Tú, tú! ¡Ay, me voy a matar! ¡Lo vas a matar! ¿Estás bien? ¡Ay, pastadito! ¡Ay, mi pastadito! Que sí estás bien, papá. Que sí estás bien. ¡Sí! Qué lástima. Sí, qué lástima. No, qué lástima que no nos reunimos más a menudo. Exacto. Yo no te voy a escuchar a ti. Mamá. Ay, qué maldito. Quiero dejar claro, Ignacio, con todo mi corazón. ¡Esta puta! ¡Eh, papá! Ya no puedo más con él. Que a pesar de estar ya divorciados por los 55 años que estuvimos juntos, tú sabes que nunca te pedí absolutamente... ¡Tú eres puta! ¡Papá! Mátala, por favor, mátala, por favor, mátala. A ver, mamá. Eh, ¿sabes que nunca te pedí nada? Todo me lo diste tú. ¿Qué te pasa, mamá? Porque se emociona, se emociona. Son 100 años, ¿eh? Son muchos años a su lado. Y nada, lo único que quiero, Ignacio, te lo voy a pedir ahora que vas a cumplir 100 años. Lo único que quiero, que acabes de montar el cuadro de las familias ahí para que todos fueran perdidos. Voy a montar el cuadro con mis familias. Gracias, Ignacio. Porque quiero que la gente lo disfrute. Gracias, papá. Pero tú, a la guerra, eres puta chica. ¡Papá! Ay, lo siento, se me vino, se me vino. Bueno, bueno, bueno. Hola, soy Lucía. Yo sé que ustedes no me conocen porque nada más que llevo dos años con Ignacio. Y verdad que todos piensan que yo estoy con él por los 250 mil dólares. ¡Pero yo no es así! Porque yo lo amo con mi corazón. ¿Y quién? ¿Y saben qué? Claro, como ustedes dicen, ¿por qué? Yo soy con él, porque tiene 100 años, yo tengo 20. Como dijo Carlos Gardel, 20 años, no son nada. Pero son 75 años, ¿qué bruta? Tú, cállate. ¡Papá, se me hagan, se me hagan! ¡ 예�, a Keli! ¡Ay, ay, ay! ¡Una foto, papá, una foto! No, 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 no. Es una foto familiar. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sofla, papá! ¡Sofla! ¡Sofla, papá! ¡Sofla, papá! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Vamos! ¡El abogado! ¡El abogado! ¡Ya! 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 ¡El teléfono del abogado! ¡El teléfono del abogado! ¡Dómalo! ¡No! ¡No! ¡Ya no sé de quién es el cumpleaños! ¡¿De quién?! ¡Es mi cumpleaños! ¡Puta! ¡Es lo que le digo! ¡Es lo que le digo! ¡Es un buen cumpleaños! ¡Jubran! ¡Jubran! ¡Ven acá un momentito, por favor! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Hay que pedir un aplauso! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá!